muy buenos días hoy 30 de julio del 2024 damos gracias a dios por un día más de vida porque su misericordia son nuevas cada mañana hoy en nuestro devocional vivir en tu pacto no comienzo el señor nos regala su palabra en 2 de reyes 2 del 19 al 25 y leemos en autoridad del padre del hijo y del espíritu santo cierto día los líderes de la ciudad de jericó fueron a visitar a elíseo tenemos un problema señor le dijeron como puedes ver esta ciudad está situada en un entorno agradable pero el agua es mala y la tierra no produce elíseo dijo tráiganme un recipiente nuevo y pónganle sal así que se lo llevaron y elíseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad y le echó la sal y dijo esto dice el señor yo he purificado el agua ya no causará muerte ni esterilidad desde entonces el agua quedó pura tal como dijo elíseo después de elíseo salió de jericó y subió a betel mientras iba por el camino unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él vete de aquí viejo calvo gritaba vete de aquí viejo calvo elíseo se dio la vuelta a los miró y los maldico en el nombre del señor entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos de allí elíseo fue al monte carmelo y finalmente regresó a samaria vemos como en la palabra del señor unos hombres líderes estaban buscando aliseo porque en el lugar en donde estaban había un entorno agradable pero no había frutos no había una tierra que produjera como dice la palabra frutos dignos de arrepentimiento o frutos en donde fluya o produzca leche y miel y cuando se daba a beber esa agua esa agua estaba mala pero que dijo elíseo hay ganó un recipiente nuevo ese recipiente nuevo es cuando nosotros le decimos al señor señor yo quiero nacer de nuevo piense en que tú eres ese recipiente y quiero recibir esa sal que sólo puede salar el señor para que en el lugar en donde tú estés como ese manantial de agua de esa ciudad reciba de esa sal que no es nuestra sino del señor de frutos al ciento por uno porque el señor es el que purifica el señor es el que da fertilidad el señor es el que riega el campo el señor es el que siembra la palabra a través del espíritu santo el señor es el que tiene el poder de convencimiento y esa salva purificar los corazones de aquellos que tienen necesidad de dios no necesidad de los hombres cuando tú dices tener un cambio genuino cuando tú dices que quieres ser instrumento en las manos del señor eres como ese recipiente nuevo en donde el señor primero pone la sal en ti para que luego sea regada en los lugares que el señor te envía y aunque vengan aquellos que nos maldigan aunque vengan aquellos que se burlen aunque vengan aquellos que quieran destruir la obra del señor el señor dice yo pelearé por ti mía es la venganza yo pagaré es el señor el que nos guardará es el señor que nos protegerá es el señor que guiará nuestros pasos y cuando el señor como decía la palabra el día de ayer sale esa flecha es porque ya estamos preparados para llevar un carbón encendido esa palabra aquel que ya había sido predestinado por dios para un propósito como tú y yo cada uno de nosotros hemos nacido para ver para ser instrumento para estar en el entorno que dios ha preparado para ti y para mí el liceo fue un instrumento de dios para traer sanidad es para que haya tierra fértil para que haya esterilidad ya no haya esterilidad perdón para que haya tierra fértil para que haya brutos porque él vio como sus líderes le habían dicho él observó él levantó la mirada y aunque todo se veía mal allí fue sembrada la sal del señor padre yo te doy gracias señor por esta palabra esta mañana porque tú has dicho que tú eres la sal porque tú has dicho señor que nosotros seremos esos vasos y que llevaremos señor la palabra con de nuevo a donde tú nos has demandar señor gracias padre porque nos enseñas a no ver con los ojos naturales sino los ojos espirituales hoy te agradecemos señor agradecemos señor para que esta palabra nos dé fruto al ciento por uno porque tú nos has sacado porque tú nos has limpiado porque tú nos has purificado tú quieres que seamos esos recipientes nuevos que nazcamos de nuevo que haya sanidad en nuestro interior primeramente porque tú nos has rescatado señor porque tú nos has rescatado señor por ese gran amor señor hoy estamos aquí junto a ti señor hoy te alabo hoy te bendigo hoy te exalto señor en el nombre precioso de Jesús Dios les bendiga amén amén y amén